Quince años, quince series. Esto es Quince años, quince series. La importancia de que una pantalla pública, una producción pública vaya a Malvinas, es la difusión de la importancia que tiene la temática después de años de usurpación británica. Esta producción fue un gran desafío, una idea que toma el Canal Encuentro, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación, en todos los contenidos que venían realizando referidos a la cuestión Malvinas, la cuestión de la enseñanza de Malvinas. Haber viajado, en este caso, con alumnos de una escuela pública de la ciudad de Río Gallegos, se transformó en un viaje de aprendizaje. Y esto tuvo una importancia relevante. La verdad que fue un trabajo de mucha producción previa, viajar con chicos a Malvinas, que siendo un territorio argentino donde existe la Constitución Nacional que contempla toda la normativa, pero íbamos a un territorio que, lamentablemente, está usurpado por los británicos. Ello conllevó hacer una serie de... una organización específica, especial, buscar un lugar específico para que los chicos estén alojados. También, por supuesto, acompañaron este viaje docentes y algunos padres. A mí me tocó, en este caso, colaborar con la producción junto al Canal Encuentro y al Ministerio de Educación de la Nación. Hoy estamos en Malvinas. Hoy estamos con ustedes, alumnos argentinos de una escuela pública, con docentes argentinos. Esto también es parte y va a conformar de esta línea de tiempo, de esta tarea que nunca vamos a dejar de hacer y de reclamar. Para mí fue un viaje inolvidable, un viaje único. Tengo varios viajes realizados a Malvinas, pero este, la verdad, superó todas las expectativas. Siempre digo que cada vez que volvés a Malvinas, Malvinas te sorprende. Pero haber vuelto con esta consigna de estar siete días y hacer un repaso de muchísimos acontecimientos históricos, recorrer la geografía, visitar el cementerio de Darwin, donde, junto con los chicos y las chicas, hicimos un homenaje. En ese momento, todavía estábamos en plena etapa de identificación de aquellas tumbas que figuraban como N.N. Uno muere cuando se lo olvida y nosotros tenemos la suerte de que en la escuela nunca se lo va a olvidar. Recorrer Puerto Argentino, esa magia que consiguieron los chicos de vincularse con los niños y las niñas de las islas, algo que no pudimos hacer y conveniar entre los adultos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puerto Argentino. Hay imágenes que me quedan en el recuerdo, ese picadito que se armaba con un chico vecino en una casa contigua a la que estaban alojados ellos, o esa conversación que se dio debajo de unos árboles en una especie de placita donde los chicos encontraron un vínculo de poder comunicarse. No, vamos a recorrer la hora. Estamos a recorrer la ciudad y después vamos a ir a los lugares. Hola. ¿Tienes un buen tiempo en los fulcrums sonidos? Para el próximo... Tiene la luz de la luz hasta las 3 de la mañana. OK. Y el viaje, como síntesis, nos permitió también no quedarnos exclusivamente con el hecho bélico, lo que vivimos, en mi caso, en 1982, durante el conflicto armado, sino que pudimos tener una mirada mucho más amplia de lo que significa la cuestión Malvinas para todos los argentinos. Como lo dije recientemente, hay que volver a Malvinas. Es necesario que los argentinos sepamos qué es lo que sucede en Malvinas, porque hay un ideario que a veces se idealiza de la situación en la cual hoy viven esos habitantes. Espero que esta experiencia sirva para que muchos más chicos de los distintos niveles de educación, primario, secundario y universitario, puedan pisar suelo argentino. Vamos al encuentro de un viaje a Malvinas.